Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras tamoranas en aquellas tres últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho, y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos, siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el cuarto centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. Pues le damos la bienvenida a José Manuel García Rubio, nos acompaña un viernes más y el último ya, José Manuel. El último, el último, el último. El último no, no es una despedida para siempre, pero esta temporada cerramos hoy. El último de la temporada, como dicen por ahí en algunas cosas. Y parece que fue hace, antes de ayer, cuando empezamos con Don Quijote y Sancho. Fíjate, pues anda que no nos queda Don Quijote y Sancho. Todavía tiene mucho que contarnos, ¿no? Por lo menos otras dos temporadas, por lo menos. Bueno, pues entonces nada. Pero si es que les gustó tanto esta tierra. Que se quedaron. Que repetían y repetían y me volvían a llamar con el móvil. ¿Con el móvil? Sí, sí. Con el que modernos. Los fui a actualizar. Bueno, la otra semana, el viernes pasado, nos quedábamos en estampas de pintura. Sí, todo eran pinturas porque es que en esta tierra del vino hay muchas estampas de pintura. Vamos, es una maravilla. Y nos quedábamos en este pueblo que se llama San Miguel de la Ribera. Y claro, nuevamente les maravilló la panorámica que tenía al fondo del pueblo. Y fue cuando les conté que este pueblo era conocido popularmente como la Aldea del Palo. Debido a que allí había, hubo un monasterio de monjes que tiene su historia. La cual no voy a contar aquí porque sería ya mucho contar. Porque además me estoy reservando para una cosa que voy a contar después. Porque vamos a entrar en una tierra muy bonita también. Yo no digo que más que las demás, pero tan bonita como las demás. Total, que por allí estuvimos dando una vueltecilla. Y ya como les había hablado por dónde íbamos a, qué camino íbamos a tomar. Pues nos dimos rápidamente la vuelta para tomar el camino de Villabuena del Puente. Que es la siguiente, la siguiente toma. En el cual ya entrábamos, ya verás, por el viñedo. Eso ya entrábamos en el alfot de todo. Toda la zona torresana, ya el viñedo. Ahí ya empezaba, cuando se lo dije, ya empezaba Sancho a saborearse. Los labios como diciendo, ya pronto tengo aquí el tintorro ese tan exquisito de toro. Bueno, vemos un paisaje un poco, aunque con viñedo, pues árido. Pero lo que deseábamos es llegar a toro. Y aquí es donde vamos a llegar. En la siguiente fotografía es cuando ya llegamos a toro. Y fíjate cómo se quedaron ellos al ver esto. Decían, pero bueno, esto es un cuadro preparado en plan de iluminado o alguna cosa así. Porque, ¿cómo puede ser esto? Y entonces, pues bueno, ya para nosotros aproveché el momento, que es muy difícil que surjan estos momentos, que ante tan gran nublado como había, resulta que en el horizonte, en el horizonte de la izquierda, en el poniente, se estaba poniendo el sol en ese momento. Y claro, estaba tan bajo en un hueco entre las nubes, en ese momento coincidió que iluminó la ciudad de toro. Y por eso está el sol allí iluminando a las nubes arriba. O sea, está entrando el sol de abajo arriba del nublado. Pero claro, esto a ellos les pareció una maravilla. Digo, pero bueno, esto sí es que aquí tienen iluminaciones especiales y todo. ¿Pero cómo va a ser esto? Y digo, sí, sí, pues ya verán vuestras mercedes cuando entremos en la ciudad. Qué maravilla y qué manera de encontrarse ustedes en su época. Porque es una de las, bueno, la ciudad, que prácticamente se puede decir que estás en el medievo. Bueno, total, ¿qué pasó? Bueno, preciosa, que no nos pasáramos. Preciosa la foto y normal, que se quedasen alucinados con ese cuadro. Fíjate qué día nos encontramos cuando llegamos. El día de las... De la vendimia. De la vendimia, de la celebración de la vendimia. De la fiesta de la vendimia. Qué bonito. Con todos los caromatos allí cargados de uvas y de todo. Entonces, ahí Don Quijote, pues la verdad es que sin haberlo visto todo bien, a toro, no sé de dónde se sacó un papelote viejo y me dijo a mí directamente, sin contar con Sancho, permita vuestra merced que le lea este canto a toro, que tengo preparado desde hace muchos años, porque de toros hablamos nosotros en nuestros primeros tiempos. Y bueno, bueno. Así que bueno, vamos a poder escucharlo, el canto a toro. Sí, claro, sí, sí. Mientras vemos esta foto y la anterior, pues podemos... Y le dice así a Sancho. Dice, jamás deberás olvidar, Sancho, estuviste en esta noble ciudad, Toresana, que altanera se alza sobre el duero. Gruesos caldos, rojas guindas, Cristo de las batallas, Reina Doña Elvira, qué maravilla su puente romano, qué hermosa vista el duero llorando, y en lo más alto las impar toro, rejadoradas, salcipuedes, odreros, hornos, muchas calles con nombre de próspero pasado y artístico entorno. Vete por corredera a Plaza Santa Marina, encontrarás altanera a la Torre del Reloj, junto a Calle de las Gallinas, por Arco del Postigo llegarás a la Antigua, Zapateros, Plaza Mayor y por fin Santa Marina. J. Toresana, no negro de viuda rica, mosca sobre el manto que la Virgen mira, son bellos emblemas en tierras de Doña Elvira, porque tiene todo un balcón de singular encanto, a un lado paseo del Carmen, en el centro el Espolón, el canto aguas abajo. Y eso se lo dedicó a Sancho para que lo recordase para siempre. Pues seguro, seguro que lo recordó, porque además ese balcón de singular encanto, lo hemos visto y ellos lo vieron, lo pudieron ver de una forma muy especial. Sí, y que es de cualquiera de ellos, como sabes, se ve la vega. Y claro, pues tuve que llevarlos enseguida a ver la vega. Y ahora, si pasamos la fotografía, mira una de las vistas de la vega, claro, se quedaron admirados de ver lo bien cuidada que estaba, el Duero como asoma allí a la derecha, en una de sus curvas que hace por ahí. Y claro, el mayor asombro de Sancho era que cuánto trabajo daría ese terreno para estar también cultivado. Y claro, él como no estaba acostumbrado, nada más que a trabajos suaves, como es levantar con la mano la bota y cosas de esas así, pues esto ya le resultaba más trabajo. Digo, demasiado trabajo para mí. Pero ¿se atrevió a preguntarle a alguno de los agricultores o no? Bueno, la verdad es que volvimos a bajar para, si, en esos momentos los agricultores era difícil verlos porque era una hora que no era de trabajo, ¿no? Como ves, hay mucha tierra, mucho terreno en Barbecho y están, pues no era momento de efervescencia agrícola. Y lo que sea, anduvimos por esos caminos, pero ¿sabéis por dónde bajamos para recorrer esos caminos? Pues mira. Ah, por el puente. Por el puente de piedra. Puente de piedra que es de... Medieval, medieval. Dicen que romano, románico, pero bueno, yo me parece a mí que es entre románico y medieval, más o menos. Lo que pasa que el pobre, cuando pasamos, pues comprobamos que estaba muy mal conservado, a su paso, y me dijeron a mí que a ver si influía para que las autoridades lo arreglase. Yo no tengo mucho poder. Yo no tengo poder ninguno. Si acaso hubo esa merced, le dije a don Quijote, que es conocido en todo el mundo, mire a ver si por lo menos hace una recaudación. Ya que piden para otras cosas, dígaselo a la Unión Europea. Pues sí, pues sí, la verdad. Oye, y a lo mejor, a lo mejor la Unión Europea toma cartas en el asunto. Pues a lo mejor, hombre, si va a don Quijote y se lo dice, es probable. Sí, seguramente que sí. Y bueno, y ves parte de la vega, que toda esa la estuvimos recorriendo. Es que no te cansas de visitar toda la zona esta de la vega de todo. No, es preciosa. Lo mismo que la ciudad. Es preciosa. El balcón que veíamos antes, bajar por él y llegar a esta zona, y poder estar contemplando el duero y con estos colores que tiene alrededor, pues precioso. Pero, ¿atravessasteis el puente, José Manuel? O sea, que lo comprobasteis in situ. Claro, claro, lo comprobasteis. Y volvimos a otra vez. Eso ya fue para que lo vieran todo mejor. Y después, claro, don Quijote estaba todo interesado en conocer a fondo la ciudad. Basta que era de la época de ellos medieval. Estaban como en casa. Y mira, y subimos. Y subimos a la que llamamos Plaza del Ayuntamiento, que prácticamente la fotografía está tomada desde el bajo del ayuntamiento. Y estuvimos allí un buen rato contemplando. Pues una de sus iglesias, que ya sabes de las muchas que hay por allí, y después de descansar un ratillo y atender a la gente que se nos arrimaba, porque se nos arrimaba mucho público, sobre todo atraídos por la esta de Don Quijote, la armadura. Pues entonces decidimos entrar, vamos, empezar a recorrer las calles. Y llegamos a una de las calles, de esas que todas he nombrado, que conservan el nombre de sabor de la época, del sabor medieval. Y ahora lo vamos a ver, es la calle Olleros. Calle Olleros. Calle Olleros. Allí muy cerca vieron el arco del postigo, que fuese una de las puertas de entrar a la ciudad en la muralla antigua. Sancho, fíjate bien cómo encima de este arco del postigo, mira, el arco del postigo, se ve ahí, este primero, no, el segundo, más allá, que arriba hay un balcón que está... Sí, adornado. Artístico balcón adornado con talla de piedra. Pues perteneció a una capilla que llamaban de Nuestra Señora de la Antigua, la cual da nombre a la calle por donde ahora mismo comenzaremos a cabalgar. Y encontraremos restos de la que fue gran mansión de los Amavizcar, construida en el siglo XVI. Producía gran pena la contemplación de dicho lugar en aquel momento, dando la sensación de su pronta desaparición, la casa de los Amavizcar. Pero bueno, y así es que te da sensación de que eso está todo, no sé, pronto tendiendo a desaparecer, pero yo creo que los torresanos no lo van a dejar desaparecer, porque es uno de los patrimonios más ricos que tiene nuestra provincia. Desde luego, y es que en Toro exactamente, vamos por los rincones y es que seguimos encontrando, sitios donde pararnos, donde nos puedan contar una historia como esta. Es que todos tienen sus historias y aquí se podría estar contando historias. Bueno, vamos a ver un detalle. ¿De dónde? Del Hospital de la Cruz. Hospital de la Cruz. Y esa, fíjate, pues relativamente, para el año que viene, ahí se en 1988, para el año que viene era 30 años. Pues sí. Este es uno de los detalles que aquí explica, explicará por aquí, pues, todo el sistema de, si es la 216, pues si la encuentro te lo digo ahora mismo. Del escudo. Bueno, decíamos que muchos rincones en Toro, supongo que Sancho y Don Quijote, les vendrían a la cabeza también sus propias historias, ¿eh? Cuando veían esto que les recordaba tanto a su época. Sí, sobre todo, lo del hospital fue cuando Sancho, o sea, Don Quijote le dijo a Sancho que seguramente lo necesitaría más de una vez, porque si quedáramos más tiempo en Toro, entre el buen vino, el buen queso, los buenos chorizos, jamón, bueno, que tienen de todo, pues tendría que visitar al hospital, a lo mejor, de vez en cuando, frecuentemente. Pues sí, seguramente. Porque es que pensaban, y la verdad, así hicimos, pensábamos quedarnos bastantes días por allí. Y vaya que sí se van a quedar, porque vamos a cerrar nuestra sección de este año con la siguiente fotografía, que claro, si estamos viendo detalles maravillosos, pues es que esto, esta colegiata, pues es de lo mejor que tiene Toro y de lo mejor que tiene esta provincia, que no nos cansamos de verla, de admirarla y de recorrerla. Una de las paredes del pueblo es la colegiata. Sí, desde luego, desde luego. Y además con estas flores, con este jardín que adorna desde la fotografía. Yo no sé cómo estará ahora, pero entonces, que es del 98, esta es del 98, o sea que esta tiene 108, 20 años va a hacer. 20 años. Y aquí, esta es la, sí, la 210, Sancho, ese es otro de los nombres con sabor en el callejero torresano, aunque para darte razón, con lo de los bellos, con lo de los bollos, que estaban hablando de los bollos de Hito, que es otra plaza de sabor torresano total, bollos de Hito, y por eso dice, con lo de los bollos, lleva doble sabor. Mira qué cosa tan monumental tenemos justo al lado. Es la famosa colegiata, acerquémonos a ella, pues merece bien la pena. Y ahí fue donde ya estuvimos un buen rato contemplándolo. Bueno, pues con esta maravillosa postal cerramos nuestra temporada en Toro, también hemos cerrado temporada de nuestros pueblos en Toro, y precisamente por eso nos despedimos hoy, José Manuel, porque yo no sé si has votado ya por tus pueblos favoritos, pero si no lo has hecho en nuestro concurso, que sepas que la semana que viene vamos a volver a pasarnos por ellos para refrescarnos la memoria y saber hacia dónde tiene que ir nuestro voto para ya elegir a los dos pueblos. Lo veré todo el reportaje otra vez, porque ya ves cómo me gusta el tema, pero el voto ya lo tengo. Lo tienes claro, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, luego nos lo cuentas, porque no queremos influir. No lo cuento ahora, a todos, voy a votar a todos. Bueno, también está bien, está bien, claro que sí. Eso no es influir. Influir, pero en la suma completa y total. Porque mira, cada pueblo tiene su maravilla. Sí, la verdad es que sí. Son maravillas distintas, pero cada uno tiene la suma. Y es una pena que solo le tenga que tocar a uno. Pues sí, la verdad es que sí, nosotros estamos muy apenados. Una pena que solo tengamos unos candidatos solo, los que hemos recorrido, y después que solo tengan que quedar uno de cada categoría para representar a Zamora, porque al margen de lo que tengan o no tengan, que evidentemente hay localidades que tienen muchísimo más patrimonio. Y muchos que han quedado por ver. La gente, la gente. Claro. Que además nos han recibido genial. Ese es el primer premio. Claro que sí, claro que sí. Como hemos ido viendo por algunos sitios donde hemos recorrido y hemos visto más gente, ese es el primer premio. Desde luego. Y ese era nuestro objetivo, dar a conocer cómo son los zamoranos de cada una de esas localidades. Bueno, cerramos con Toro también nuestras aventuras de Don Quijote para esta temporada. Y cerramos con Peromato. ¿Qué nos cuenta Peromato? Uy, Peromato. A ver. Pues tiene que ver mucho contigo. ¿Ah, sí? Sí. Uy, madre. Ya verás. Mira qué pregunta le hice. ¿Qué era el periodismo? ¿Ves cómo sí tiene que ver contigo? Sí, sí, sí. Pues mira lo que me contestó. Ha sido con Dertulio. Decía Mark Twain, el periodismo es un oficio más divertido que jugar al billar. Pero lo cierto es que esta profesión está cambiando con respecto a lo que fue. Ahora, en muchos momentos parece una cacharrería revuelta con superficiales dimes y diretes. O cuando no, tomada por arregladores de la situación, entre comillas. En vez de dedicarse a entrevistar e informar. En cuanto a la llamada prensa del corazón, ya no sabe uno qué pensar. A lo mejor es que se prefiere escuchar esas majaderías antes de oír noticias serias donde barbaridades y exabruptos campean a sus anchas. Pues sí. O sea que lo ha dejado arreglado al periodismo. Arreglado. Claro, con Peromato lo arreglamos ya. En la temporada, en el periodismo y todo. José Manuel, que pases muy buen verano. Lo mismo os deseo a todas y a todos. Volvemos la temporada que viene. Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras tamoranas en aquellas tres últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho. Y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos, siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el cuarto centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!